Estos eran dos amigos que venían del martín Que por no venir se dio que el robero pueda seguir Ellos traían dos caballos, uno oscuro y un jovero En lo oscuro traían ropa y en el jovero el dinero También traían maquinaria y muy buenas baterías Para descargar los rieles y hacer los cambios de guía Martín le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Mermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Póntame el santo niñito y agarraron a José El esquina del buro caldo no acarroniza el sueño Sería por las oraciones que su madre le besaba O sería su nueva suerte que a José no le tocaba ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.